Esta foto con Modric, me encanta esta foto. Esta foto con Modric. Bueno, esto me encanta un poquito menos, pero bueno. Bueno, esa foto es... Justo me acababa de operar de mi primera lesión de cruzado en el 2019. ¿Primera, me dices? Primera lesión de cruzado porque he tenido dos ligamentos cruzados. Y lo único que yo he podido sacar de estos dos cruzados, que he sacado muchas cosas, perdón, han sido muchas cosas positivas, sobre todo la mentalidad, el esfuerzo, el trabajo diario, el descanso, la alimentación, la ayuda psicológica, que es muy importante. Al final, la vida del futbolista se somete a mucha presión. Es verdad que yo la primera la llevé bastante peor que la segunda porque no sabía a lo que me enfrentaba realmente y en la segunda ya sabía a lo que me enfrentaba. Y me preparé, me preparé a tope para lo que podía.